La historia de la naturaleza La historia de la naturaleza La historia de la naturaleza Probando la efectividad de los mismos Usamos de manera sostenible Los mejores extractos de la naturaleza Sueca y del mundo Creando efectos únicos En la belleza y salud Que ayuden a la humanidad A sentirse bien, lucir bien Y vivir plenamente Cada minuto Cada segundo Oriflame Lo mejor de la ciencia y naturaleza sueca La historia de la naturaleza La historia de la naturaleza La historia de la naturaleza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. David, cuéntenme qué tal les pareció ese destino primero, ¿no? De sueño. Y segundo, pues creo que se veían un poquito aburridos. Se veían un poquito aburridos. Aburridos, yo también quiero estar un poquito aburrida en ese tipo de viajes. Bueno, como les dije, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a tener la segunda sesión de Cortin. Va a estar buenísimo porque vamos a ver algo fundamental en Oriflame y es la RO, la reunión de oportunidad Oriflame, cómo hacer una reunión de oportunidad Oriflame efectiva y segundo, cómo seguir el sistema de capacitación que ya está diseñado en nuestra compañía. Vamos a aplicar algo nuevo en esta sala virtual y es tener un segundo expositor en la sala. Lo estuvimos probando esta tarde. Y bueno, yo quisiera quedarme hablando muchísimo, pero lo que vamos a ver hoy es fundamental y es bastante información. Entonces, vamos a empezar. Para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Daniela Pinzón, tengo 26 años y soy músico de profesión. Les cuento muy rápidamente, estoy... La imagen está muy borrosa. A ver, permítanme ver... Pues yo aquí la tengo full. De pronto es mi internet, de pronto es el internet de ustedes. Pero bueno, si me están escuchando bien y si me ven ahí relativamente bien, nos funciona. Igual no se preocupen que estos entrenamientos van a quedar grabados en YouTube, en el canal de Esfuerzos Integrados. Así que ahí tienen nuevamente la información. Conozco a esta compañía, esta grandiosa compañía Oriflame hace 8 años, gracias a mi mamá. Y bueno, desarrollando el negocio seriamente, tomándomelo como una profesión ya hace como unos 4 meses, me ha ido muy bien. Les cuento que he logrado establecer un título importante, conocido por todos en la compañía, que es el 21%, y pues consolidar un equipo de trabajo y empezar a calificar por bonos en dólares y por viajes, que son pues premios adicionales que da la compañía. Gracias a que he logrado establecer ese título, a implementar lo que estamos viendo en Esfuerzos. Muchísimas gracias por sus aplausos. Y bueno, como les digo, todo eso ha sido gracias a la implementación de este tipo de cosas, del core team y en este puntualmente del core team virtual, y también de ponerme pues en la mejor actitud, la actitud más enseñable posible. Y pues bueno, ahí vamos, ahí vamos muy muy bien. Vamos a hablar entonces de cuál es el sistema de capacitación que ya tenemos establecido en Oriflame. Este sistema de capacitación es muy sencillo, y una persona que esté interesada totalmente en desarrollarse como persona y de pues tener las habilidades necesarias para desarrollar este trabajo, pasa por estos cursos. Lo puede hacer en una semana, en tres semanas, en un año, en el tiempo que quiera. Pero bueno, como les digo, es un proceso en realidad muy rápido. En la parte izquierda del cuadro van a encontrar como el estatus, pues qué tipo de personas son las que aplicarían para tomar esos cursos. Entonces vemos que los nuevos socios, las personas que recién se afilian, pero que demuestran un interés por desarrollar el negocio, deben definitivamente primero ir a una reunión de oportunidad de Oriflame, que es lo que vamos a hablar hoy. También deben tomar el ABC de Oriflame, que es un entrenamiento sobre las herramientas tecnológicas y sobre la página web, cómo conocer todas las herramientas y todas las cosas que podemos hacer ahí. También tenemos un curso uno que se llama Cómo ganar dinero. Pero, cómo ustedes pueden empezar a través de conocer los productos, pues empezar a ganar dinero de forma inmediata, conociendo las líneas y todo lo que tenemos en ese sentido. Hay un curso dos que es Cómo empezar tu negocio hoy. Ahí explicamos cómo se generan las comisiones en Oriflame, cómo es que se desarrolla un negocio y sobre todo tanto adicional a otras cosas. Y, pues bueno, a través de un patrocinio exitoso, hacemos parte de un core team. El core team que, por ejemplo, estoy yo desarrollando con las personas de mi equipo. Y, pues bueno, es el último paso, pero en realidad ustedes lo pueden tomar en el orden en el que ustedes quieran. Generalmente hay un cronograma establecido de acuerdo al catálogo, pero ustedes los pueden tomar en el orden que quieran. También está Sarpio Express. Entonces, Sarpio Express es un entrenamiento increíble que ya ha diseñado la compañía, ya es una metodología verídica que si se sigue al pie de la letra, se tienen resultados. Bueno, ese es el sistema de capacitación que tenemos. Igual ya muchas redes tienen diseñadas herramientas tecnológicas súper chéveres para que estas capacitaciones estén al alcance de todos. Por ejemplo, yo ahorita les voy a dejar acá los links en el chat de YouTube de nuestra red de los cursos 1 y 2. Entonces, pues si por algún motivo ustedes no pueden asistir o los horarios no les cuadran o bueno, en fin, pueden tomar los cursos en esos links en YouTube porque está pues muy, muy, muy bueno, como todas las personas que hacen capacitaciones aquí en Oriflame. Vamos entonces a ver cómo es que tenemos una RO exitosa. Vamos a hablar primero del previo a la RO. ¿Qué cosas tengo que tener yo claras antes de ir a una reunión de oportunidad Oriflame? Lo primero es que yo hable con el anfitrión sobre el perfil de cada uno de los asistentes a la reunión, lógicamente. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas voy a hablar yo con la persona que va a realizar la RO? Bueno, que me dé los nombres de las personas que confirmaron asistencia. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su ocupación? Que me dé características un poco sobre su personalidad. ¿Por qué es que está invitado a esta reunión? ¿Qué es lo que es interesante de pronto para la persona que lo está invitando? Perdónenme, ¿qué puede ser? Que le interese un negocio o que sinceramente quiera solamente comprar o que le guste mucho el tema del bienestar o la belleza. Entonces es muy importante que nosotros hablemos y que conozcamos de antemano ciertas cosas características que van a ser fundamentales a la hora de realizar una RO. Porque ya cuando nosotros tengamos más experiencia, vamos a poder decir, bueno, si llegó una persona que venía de catálogos de venta directa, como X compañía y X otra, pues ya yo sé por dónde, qué tipo de cosas usar para capturar su atención. Entonces ese tipo de cosas las vamos desarrollando con el tiempo, pero es importante que nosotros hablemos de este tipo de cosas antes de iniciar una RO, porque es que eso también es llegar muy perdido. Y no hay nada más chévere, ¿no?, que llegar a un lugar donde yo he sido invitado y que pues la persona que va a hacer la reunión o en fin, conozca mi nombre, sepa un poco de mí, es interesante, como que demuestra un poco de importancia, ¿no?, por parte de la persona que está siendo invitada. Entonces pues es muy bueno, da una muy buena impresión de nuestra parte y también es una muy buena primera impresión para con las personas nuevas. Que también es muy importante, antes de la RO, tener la papelería Oriflame necesaria. ¿Cuál es la papelería Oriflame? Yo quiero que esta noche ustedes me vayan diciendo, oye Daniela, yo ya hago esas cosas, yo ya hablo con mis anfitriones antes de las ROs y ya sé que los perfiles son tales o bueno, en fin. Que me vayan diciendo qué cosas hacen, qué cosas de pronto no hacen, pero bueno, el punto es que interactuemos y que sepamos qué son las cosas que ya estamos realizando. Tener la papelería necesaria, como cuál, el DAF, el documento de afiliación, el inicio perfecto, las dos hojas de inicio perfecto, el resumen de la RO, por supuesto, resúmenes, catálogos de nuestras revistas actuales, los catálogos que estemos manejando, y también de la revista Business & Beauty, invitaciones a próximos eventos, invitaciones como las que ya están diseñadas de Novage, tan bonitas. Tarjetas personales, fundamental, que cuando terminemos una reunión, demos nuestros datos, nuestros números, y qué mejor que en una tarjeta personalizada. Y si las personas están muy interesadas en conocer más información acerca de bonos, plan del éxito, viajes, tener brochures adicionales. Todas estas herramientas, gracias a Dios, y a Oriflame, la compañía ya las ha diseñado, entonces simplemente tenemos que pedirlas. Y yo les quiero contar que los precios de toda esta papelería es supremamente accesible. Entonces, pues es muy bueno. Es muy bueno que tengamos en cuenta este segundo punto también, porque eso denota profesionalismo. Además que si queremos que nos tomen en serio, nosotros primero tenemos que tomar en serio a la persona a la que estamos invitando a nuestro negocio. Y la mejor manera de tomarla en serio es tener todo a la mano y tener absolutamente todo listo. Y bueno, por supuesto, tener claro dónde y cómo se va a realizar el evento. Si vamos a hacer una demostración de productos, una mesa adecuada, que tenga las sillas y que yo tenga todos los materiales necesarios. Si va a ser una reunión de negocio, que yo tenga un lugar donde poner ya sea mi rotafolio, o el video BIM, o bueno, lo que sea que voy a usar. Seguimos. Ya para esta parte vamos a interactuar ahora sí con mi mamá. ¿Cómo va a funcionar esto? Yo les voy a decir las pautas, cuál es la postura que debemos tener a la hora de realizar la ROC. Y lo que va a hacer mi mamá es el ejemplo vivencial. No la vamos a poder ver lastimosamente porque aún no encuentro dónde está esa opción, pero sí la vamos a poder escuchar. Y la idea es que ustedes, con los diferentes tonos de voz, logren entender cuándo va el ejemplo y pues cuando yo esté hablando de la postura. Durante la ROC. Durante la la ROC. Aquí todo inicia con una edificación de doble vía. ¿A qué me refiero con una edificación de doble vía y cómo esto es tan importante? Existen tres posturas cuando nosotros realizamos cualquier tipo de ROC, cualquier tipo de reunión de oportunidad de Oriflame. Tres posturas. La primera es la persona que va a exponer la ROC. En este caso el ejemplo lo va a hacer mi mamá, el expositor. Está por otro lado el anfitrión, la persona que ha invitado a sus amigos y familiares a una reunión, la persona que los conoce. Y muy seguramente la persona dueña pues del espacio en donde se está realizando también la reunión. Y por supuesto la tercera postura son los invitados, las personas que pues vienen básicamente a que les cuenten algo. Entonces, ¿qué es muy importante? Esta edificación de doble vía se debe realizar entre el expositor, que muy seguramente en los primeros momentos de un nuevo afiliado a la compañía será su líder, ¿cierto? Si yo afilio a una persona nueva pues yo seré quien la acompaña a hacer sus primeras reuniones, yo seré el expositor y mi nuevo socio siempre, pues en ese primer momento, será el anfitrión. Entonces, ¿cómo funciona esto? El expositor se presenta por medio de la edificación. Entonces, aquí lo que ocurre es que el anfitrión pues presenta al expositor, habla bien de él y por supuesto lo pone en un nivel alto. ¿Por qué? Porque es que es necesario que las personas que están ahí como invitados sepan que él les está hablando. Si ustedes fueran a un evento donde se va a presentar un expositor increíble, un conferencista increíble, ustedes ven a través de un folleto, pues el señor Ori seguramente dice qué ha hecho y por dónde ha ido y en fin. Lamentablemente eso no ocurre cuando nosotros vamos a hacer una reunión de oportunidad. Entonces, los invitados no tienen la oportunidad de conocer un poco de nosotros y de ver pues lo valiente que hemos sido al tomar las decisiones de este negocio y estar allá contándoles una oportunidad, cosa que realmente no lo hacen todos, ya lo hemos visto. Entonces, es fundamental que hagamos esa edificación de doble vía. Entonces, bueno, que es muy importante acá mencionar el título de ese expositor, de ese líder mío y agradecerle por su tiempo. Como les digo, de alguna manera ponerlo en una posición superior. Posteriormente, ¿qué va a hacer? El expositor edifica igualmente al anfitrión. Y no se va a presentar nadie más en la reunión. Con el mismo propósito de poner en un nivel superior, con unas simples palabras, a el expositor. Entonces, bueno, para este ejemplo vamos a tomar a mi mamá. Entonces, yo voy a hacer en este caso la anfitriona, ¿no? Yo voy a hacer que soy la anfitriona. Y yo pues entonces presento a mi mamá. Entonces, bueno, no te voy a poner todavía para que no haya feedback ni eco. Entonces, bueno, hagan de cuenta que todos ustedes son invitados a una romía. ¿Listo? Entonces, pues yo primero les digo que muy buenas tardes, pues, por estar acá, por haber venido a mi casa. Y, pues, bueno, quiero presentarles a Olga Lucía Vázquez. Olga Lucía es la persona con quien estoy trabajando. Este negocio tan, tan bonito, esta oportunidad que ha llegado a mi vida. Y, pues, realmente he contado con el apoyo incondicional de ella. Y, pues, me ha mostrado a través del ejemplo cómo este negocio sí se puede hacer. Olga Lucía acaba de cerrar su título, Zafiro. Para quien pido que le demos un fuerte aplauso a muchos cincos. Y, pues, bueno, gracias, Olga Lucía, por estar hoy acá con nosotros, por habernos, pues, dado tu tiempo. Entonces, ahí va mi mamá. Gracias por los ochos, por los ochos. Entonces, ahí va mi mamá. ¿Qué va a hacer ella? Va a edificarme a mí también. Edificación de doble bien. Lo vamos a ver. Listo. Ahí ya estás, ma. Ok. Bueno, Daniela, pues, hoy de verdad es un placer estar aquí en tu casa con estos invitados. Y hoy quiero reconocer en ti esa decisión que tomaste de empezar tu negocio. Y hoy estoy aquí parada por ti porque quiero ayudarte a hacer ese sueño realidad de tener libertad, de no tener jefes y tener definitivamente una pensión a una edad mejor. Por eso estoy aquí y te quiero reconocer por tu esfuerzo y por tu primera reunión. Vamos a darle un aplauso a Daniela. Bueno. Y, pues, ahí vimos el primer ejercicio. Como se dieron cuenta, todo comenzó con una edificación de doble vía. El expositor y el anfitrión se pusieron en un nivel superior al decirse elogios, que son sinceros realmente, este ejercicio no se trata realmente de, bueno, me toca ponerme a actuar y fingir. No, todos hemos sido muy valientes al decidir hacer esto y al decidir, como les digo, ir a contarle esto a mucha gente. Y muy seguramente, entre más ustedes han trabajado con sus equipos, con la gente, se han dado cuenta que hay cosas buenísimas de cada uno y que hay que decirlas. Entonces, pues, aprovechen esas cosas que les parecen buenísimas de su equipo y díganlas en esos elogios iniciales. Entonces, bueno, esa parte nos queda clara, edificación de doble vía antes de comenzar la reunión y, pues, también hace que las personas nos conozcan un poquito. Listo, súper. Vamos a pasar, entonces, a la siguiente parte. Ya tiene todo el control el expositor. ¿Por qué? Porque es la persona que conoce la información completa y es la persona que va a dirigir lo que viene a continuación. Por eso es muy importante que, en este caso, el anfitrión esté en completo silencio. Por dos motivos. El primero, por no desautorizar y por no quitarle la atención al expositor. Y segundo, también, pues, porque muy seguramente ese anfitrión está en proceso de enseñanza. Entonces, es muy importante que, más bien, esté en una actitud muy receptiva, muy de escucha activa y, pues, bueno, que no intervenga tanto. Es muy importante que eso ocurra y, a veces, no somos muy, muy, muy conscientes de eso. Listo. Yo ayer lo puse en práctica. Súper bien. Súper bien, Glora. Muy bien. Muy bien porque nos damos cuenta que la repetición hace que se nos queden las cosas. Vayan y hagan este ejercicio. ¿Cuál es la idea? Que vayan y practiquen. En las copias está literalmente lo que yo les estoy diciendo hoy. Entonces, vayan y practiquen con sus equipos. Primero, háganlo uno a uno y ya váyanse de una al ruedo al hacerlo. Entonces, bueno, continuamos ya con la parte que retoma el expositor y tiene el completo, pues, control de la situación. ¿Qué va a hacer el expositor? En este caso, mi mamá. El expositor, el expositor comienza con su testimonio. ¿Quiénes tienen claro cómo se hace un testimonio? ¿Qué hago? ¿Qué digo en un testimonio? Pues, bueno, si ustedes se responden estas simples preguntas de la manera más sincera, ahí tienen su testimonio. Primero, ¿quién soy? Y eso lo va a decir ahorita mi mamá. Segundo, ¿cuál es mi historia? Muy brevemente, por favor, muy brevemente, porque la idea es centrar la atención en, pues, Oriflame, ¿no? No en nosotros y, pues, no extendernos desde un principio. ¿Qué objeciones tenía para no desarrollar este trabajo? Todos las hemos tenido. Y al decirlas, desde un principio estamos tumbando las objeciones de los demás. Estamos diciendo de manera muy personal. Yo no hacía, y les voy a decir en mi caso puntual, yo no hacía esto porque creía que para hacer esto tenías que estar muy preparado. O porque creía que para hacer esto tenías que tener un dominio absolutamente increíble de todo. Y, pues, sí, saben que sí, pero eso se va dando a medida que tú vas intentando hacerlo. Entonces, es algo que es definitivamente al alcance de todos, pero eso era lo que yo creía, las objeciones. Entonces, es muy bueno que empecemos a matarlas desde un principio, a borrarlas. Y, bueno, que es muy importante durante la presentación, hablemos de nosotros, no de los demás. Ya lo vamos a ver en el caso puntual que va a hacer mi mamá. Bueno, entonces le voy a dar nuevamente la palabra a mi mamá para que hagas, porfis, esta parte que acabamos de ver de el testimonio. Bueno, pues, primero que todo les voy a contar quién soy yo. Mi nombre es Olga Lucía Vázquez. Tengo 52 años. Soy una mujer casada. Tengo dos hijos hermosos, uno de 28 años y mi hija de 26 años. Y les voy a compartir un poco, pues, la razón por la cual yo inicié este negocio. Hace ocho años pasamos por una crisis económica que hizo que me tuviera que desacomodar de mi sillón de ama de casa. Mi profesión soy ama de casa. Y tenía claro que como ama de casa debía ayudar en la economía de mi hogar. Mi esposo se quedó sin empleo. Y eso hizo que definitivamente yo tuviera que buscar una opción de negocio. ¿Qué ocasiones yo encontré? Yo me imaginaba que estos negocios de redes de mercadeo eran para personas supremamente profesionales. Como soy ama de casa, yo creía que mujeres como yo no podían hacer este negocio porque anteriormente me lo habían presentado. Pero cuando las personas me lo contaban me decían que eran médicos, que eran ingenieros, que eran profesionales. Y yo pensé que yo no lo podía hacer. Por otro lado, también pensaba que se necesitaban sumas gigantes de dinero porque había escuchado que había que invertir muchos millones. Y yo en ese momento no tenía ningún dinero. ¿Por qué decidí desarrollar el negocio con Oriflén? Porque cuando mi amiga Elgisa González me contó que sin ningún tipo de inversión yo podía empezar a hacer el negocio, yo dije esta es la oportunidad que necesito. Y me dijo que lo único que necesitaba era capacitarme y tener una razón muy grande para hacerlo. Y en ese momento tenía razones de eso, que era la parte económica. Con esa razón me decidí por Oriflén. Listo. Bueno, ¿cómo vieron esa parte? Se dieron cuenta que mi mamá literalmente estaba respondiendo las preguntas. El ejercicio es que ustedes se vayan con las hojas que les van a llegar a sus correos y se respondan primero ustedes esas preguntas. Es tan importante, tan, 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 de verdad es fundamental hacer este ejercicio porque es que Oriflén, nosotros ya sabemos que es una oportunidad increíble, es una compañía increíble, es una comunidad increíble. Pero en un principio las personas, los invitados, no saben eso, no saben de la magnitud de Oriflén, así como nosotros. Ellos en realidad quieren saber por qué la señora que está allá enfrente está haciendo esto. ¿Por qué la señora decide venir a contarnos eso de la compañía X que sea a nosotros hoy? Entonces, es muy importante que la gente sepa por qué nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y si estamos teniendo resultados, pues también lógicamente decirlo. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente parte que ya es puntualmente de qué va la reunión de oportunidad Oriflén. La RO se divide en tres partes. En una primera parte, esto lo van a ustedes encontrar en el rotafolio, ya cuando ustedes tengan su rotafolio, se van a dar cuenta que se divide en tres formas, en tres segmentos básicos. El primero que habla de la compañía, del respaldo corporativo que tenemos como tal. El segundo, el producto que desarrolla, que maneja y pues que fabrica Oriflén. Y en una tercera parte, nosotros hablamos del plan de pagos, del plan de compensación. Entonces, bueno, ¿cómo se realiza esta presentación del negocio? Yo no les voy a hablar hoy de, bueno, ustedes tienen que decir que somos más de 3.5 millones de socios a nivel mundial y que estamos presentes en más de 65 países. Pues no, porque muy seguramente esa información ustedes ya la saben. Y si de pronto no la saben así de memoria, en el rotafolio está, o ustedes en cualquier oportunidad de las que vean en YouTube, van a encontrar toda esta información. Lo que nos interesa hoy es que ustedes entiendan de qué manera la RO, esa información cobra mucho más sentido para la gente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es muy importante que realicemos un cierre en cada segmento de los que yo he hablado. ¿Cómo se cierra? ¿Cómo es que se hace un cierre cuando yo termino de hablar de la compañía? Muy sencillo. Es que es muy fácil. Yo digo que hacer esto es muy sencillo. Decir lo que más me gustó de lo que acabé de hablar. Ese ejemplo lo va a dar mi mamá, perdónenme, ella nos va a contar muy brevemente dos, tres cosas de cada segmento. Nos va a decir dos, tres cosas de la compañía de respaldo corporativo. Y va a finalizar diciendo qué es lo que más le gusta a ella de eso, de la compañía que acabo de hablar. No de más cosas. No de más cosas porque si han visto que nos pasa, que empezamos a hablar. Bueno, nosotros vendemos más de 1.500 millones de dólares al año. Y pues bueno, a mí me encanta que el producto es de uso rotativo y que hay desodorantes para hombre y hay desodorantes en crema. Salimos con muchas cosas que son muy valiosas, pero que en ese momento no deberían ir. Porque estamos perdiendo el enfoque de lo que queremos decir en ese momento. Entonces, se cierra diciendo lo que más me gusta, pero de lo que acabo de decir. Y bueno, en la segunda parte que se habla de producto, es muy importante hacer el cierre. Decir qué es lo que más me gusta de esa parte de producto, pero también pedir un testimonio al anfitrión y al expositor, que son los que han tenido contacto pues con el producto. Y tercero, el plan de pagos. Y la misma manera. Mi mamá va a decir dos, tres cosas de nuestro plan de compensación. Y va a terminar diciendo qué es lo que más le gusta. Listo, mamá. Bueno, y hoy les quiero contar sobre la compañía. Y les voy a contar lo que a mí más me gustó de la compañía. Cuando me presentaron, la compañía me dijeron que era una compañía que tenía ya casi 50 años de trayectoria. Y eso me inspiró porque yo dije, es una compañía súper sólida. Me contaron que había más de 3 millones de empresarios y eso me gustó porque ya sabía que había personas que estaban teniendo éxito con la compañía. Cuando me dijeron que vendían más de 1.500 millones de euros, dije, wow, el músculo financiero de la compañía es impresionante. Y terminé de tomar la decisión cuando me dijeron que estaba presente en 65 países del mundo. Definitivamente en ese momento dije, estoy en la compañía correcta. Me propusieron que convirtiera la belleza en un negocio. Y yo definitivamente entendí que después de la comida lo que más se vende fue la belleza. Y dije, claro, producto de belleza será lo que más se vende. Y definitivamente estoy en el lugar correcto. Pero además me gustó muchísimo que Oriflén hacía parte de la próspera industria de redes de mercado o venta directa. Y yo sabía que esa era una industria o es una industria que está en un crecimiento impresionante. Entonces yo dije, estoy en una compañía perfecta. Respaldo financiero, músculo financiero, trayectorias, solidez. Pero además en la industria que está teniendo más crecimiento a nivel global. Entonces eso hizo que definitivamente yo tomara la decisión para trabajar en Oriflén. Que habían tres propuestas y eso me encantó. Me dijeron que yo me podía ver y sentir bien. Y a quien no le gusta, a mí me encanta eso porque era lo que yo necesitaba en el momento. Y me dijeron que la pasaba del delicioso. Dije, listo. ¿Qué me gustó del producto? Eso me cautivó. Cuando me comentaron que tenían más de 50 años de experiencia en el producto, dije, wow. O sea, investigan el producto. Cuando me dicen que hacen más de 150 pruebas clínicas sobre consumidores, me gustó muchísimo. Y aparte de eso, cuando me dicen que tienen dos centros propios de investigación en donde hay más de 160 científicos, yo dije, wow. Esta es la compañía con quien quiero trabajar. Y me impactó muchísimo cuando me contaron que tenían cinco fábricas de producción propias. Y cualquier compañía no se da el lujo de tener cinco fábricas propias y dos centros de investigación. Y yo quiero contarles que lo que más me gusta del producto es la nutrición. Porque en lo personal, cuando yo consumo wellness, me siento vital, me equilibro el índice glicémico, y yo he adquirido una energía extraordinaria. Y a propósito, en este momento, Daniela, a mí me gustaría que tú nos compartieras hasta este momento cómo ha sido tu experiencia con los productos. Que le cuentes a tus amigos cuáles son tus productos favoritos hasta el momento. Bueno, pues yo les cuento que realmente he tenido una excelente experiencia con los productos. Yo no tenía ningún cuidado no facial y mucho menos como de mi nutrición. Realmente, pues como buena joven, pues no le paraba realmente muchas bolas a eso. Cuando vi la oportunidad de negocio y cuando vi que había más descuento en estos productos, dije, pues bueno, finalmente la vitrina del producto soy yo, porque Oriflame no lo van a encontrar en comerciales de televisión ni nada de esas cosas. Entonces, pues dije, empecemos a probarlos y a darnos cuenta de que efectivamente son buenos y de que efectivamente tienen un cambio como en mi organismo. Me di cuenta que sí, los productos faciales me han encantado y han aliviado algunos problemas que yo creía que tenía de forma natural en mi piel, pero no es verdad. Como que tenía tipo de piel muy grasa cuando no era cierto. En realidad era que no tenía una rutina efectiva de piel. Entonces, sí, he tenido muy buen resultado con los productos nutricionales, faciales y pues obviamente con los de uso diario porque los uso todos. Listo, ma. Entonces, continúas con la tercera parte del plan de pagos. Gracias por tu testimonio. Bueno, y hay algo que me empató. A mí me hicieron una pregunta cuando me presentaba el negocio y me dijeron, oye, Lucía, ¿a ti te gustaría que cada vez que un amigo tuyo se bañara, tú ganaras dinero? Yo dije, ay, pero aquí no le va a gustar y eso me encantó. Y me contaron que había tres formas para ganar el dinero, que una era asociándome para comprar más económico, la otra que podía distribuir y ganar un porcentaje de un 25% a un 35% y la tercera creando una organización de consumidores solidarios. Y como en ese momento realmente lo que yo necesitaba era dinero, pues opté por la tercera forma que es crear la organización. Y me contaron algo que me encantó. Me lo explicaron de una manera tan sencilla que hoy se las quiero presentar a ustedes. Me dijeron que cada producto en Oriflame tiene un valor en puntos y que lo que ha sido acompañado, lo que ha sido acompañada es que suma la totalidad de los puntos que se hayan comprado en mi organización. Y de acuerdo a la cantidad de puntos, me ubican en una tabla de incentivos monetarios que iba desde el 3% hasta el 21%. En ese momento me preguntaron que qué porcentaje me gustaría ganar. Y pues salta a la vista que yo dije pues el 21%. Entonces, en ese momento comencé a crear una organización de personas. En el primer catálogo creé una organización que me hizo llegar al título 9%. Y ahí es lo que me encantó. Después de no haber recibido ni en esos primeros 21 días, me gané 132 mil pesos. Al siguiente catálogo en vista de que gané dinero, pues dupliqué mi organización y alcancé el título 12%. Acumulé más de 1,800 puntos y eso hizo que alcanzara el título 12% y me consignaron 342 mil pesos. En ese momento me di cuenta que estaba en el lugar correcto. Yo no sé si esta información a ti te guste, a los invitados tuyos, Daniela, pero en ese momento yo sí me di cuenta que yo había encontrado el negocio que iba a cambiar mi vida. En la siguiente campaña doblé los puntos y tenía ya una organización de más de 50 personas y alcancé el título 18% y me consignaron 834 mil pesos. Hacía mucho tiempo que yo no tenía ese dinero en mis manos y ahí ratifiqué que realmente este era el negocio que quería desarrollar. Y a los seis catálogos ya estaban el 21% con una organización que compraba más de 7,500 puntos y me estaban consignando más de 1,200 mil pesos cada 21 días. Yo no sé si esto te cambie la vida, pero en ese momento a mí sí me la cambió porque de no tener nada en el bolsillo, yo ahora tenía 1,200 mil pesos cada 21 días. Pero lo que más me impactó es cuando me dijeron que me iban a dar chiques en dólares. Me dijeron que recibía chiques en dólares que iban desde 1,000 dólares hasta 1,000 de dólares si yo ayudaba a que otros amigos como yo llegaran al 21% y también se ganaran más de 1,000,000 de pesos cada 21 días. En ese momento a mí sí me pararon los pelos, me abrí los ojotes porque yo necesitaba chiques en dólares para pagar la universidad de mis hijos. Hoy en día me he ganado el cheque de 1,000 dólares, el de 2,000 dólares, el de 3,000 dólares y acabo de cerrar mi cheque de 4,000 dólares. Yo no sé si este negocio te interese a ti, si tú tengas alguna necesidad, pero lo único que te digo es que a mí me cambió la vida. Y para completar me dijeron que me iban a llevar a viajar completamente gratis a medida que fuera ascendiendo en el plan del éxito en que me ganara los cheques en dólares. Cuando me gané el primer cheque de 1,000 dólares, me llevaron a un viaje internacional. Ya he estado en cuatro viajes internacionales. Cuando me gané el cheque de 2,000 dólares, me llevaron a una cooperación internacional. Y te quiero contar que me han llevado a París, estuve en Estocolmo, estuve en Nueva York con mi esposo, estuve en Jamaica con mi hija, y me dijeron que cuando alcanzara mi título de amante, que es ayudar a seis personas a que sean 21 si se ganen su más de 1,000, millón de pesos, me van a llevar a las conferencias diamantes. Y me contaron en estos días que la próxima conferencia es en Tokio, Japón. Y yo la verdad nunca he estado en Tokio, Japón, y me encantaría. Y estoy decidida que me voy para Tokio, Japón. Ahí terminé el plan de pagos. Listo. Entonces, vieron de una forma muy, muy, muy rápida, pero en realidad se dieron cuenta que hubo muchísima información en lo que dijo mi mamá. Las tres partes del negocio. Sí, sí, definitivamente dicen, no, pero es que yo no me puedo memorizar toda esa información que ella dijo. No se preocupen porque, como les digo, esa información ya está en sus rotafolios, ya están las páginas de web de Oriflame, ya está en muchos videos de YouTube por muchos líderes en muchos países de Latinoamérica. Y, pues, bueno, ya está por todo lado. Lo importante que quería que viéramos acá, que queríamos que ustedes se den cuenta acá, dos cosas básicamente. Mi mamá primero estuvo cerrando todo el tiempo. Ya saben qué es cerrar, decir a mí por qué es que me gusta algo para este ejemplo puntual, ¿no? A mí me gusta esto porque a mí me encantó que me hubieran dicho que Oriflame tenía este respaldo. A mí me llamó la atención lo de los bonos porque es que yo tenía que, necesitaba estos bonos para pagar universidades. Me encantó ver que yo podía desarrollar un negocio con productos que ella usaba. Entonces, ese es el primer punto. Estuvo todo el tiempo hablando de lo que a ella le gustaba. Y, segundo, habló todo el tiempo de ella. Mi mamá en ningún momento dijo, bueno, y yo sé que esto va a ser muy bueno para ustedes porque yo sé que ustedes seguramente tienen una necesidad muy grande y yo sé que a ustedes los bonos en dólares les sirven tanto como a mí, pero es que a ustedes, ustedes, ustedes y ustedes. Eso es algo que cometemos, que hacemos muchas veces. Yo lo hacía mucho, pero me estoy dando cuenta que al no hacerlo tengo resultados completamente diferentes porque estoy hablando de mí. No me le estoy metiendo, perdón la palabra, no me le estoy metiendo al rancho a nadie. Les estoy diciendo que ha sido increíble para mí y eso es totalmente cierto. Si yo le digo que va a ser increíble para ti, no lo sé. Para mí puede que sí. O sea, yo veo en este negocio una oportunidad gigante y eso es lo que yo veo para ti también. Pero muy seguramente las otras personas no estén en esa disposición, estén diciendo, viste, ¿por qué habla de mí? Esta Olga me acaba de conocer, yo conozco a esa Daniela. Esta señora me acaba de conocer a mí y me está diciendo que yo, que yo necesito. Entonces, no, es muy importante que hablemos de... Yo también acabo de entender que metí a la palma. Sí, esas cosas pasan, pero ¿saben qué es lo bueno? Darnos cuenta que hay cosas que podemos mejorar. Ese es el momento más importante, darnos cuenta que hay algo que puede cambiar para tener resultado. Entonces, bueno, eso es muy importante. Primero, cierren todo el tiempo, digan qué es lo que les gusta a ustedes. Y segundo, hablen de ustedes. Vale, y ya vamos a terminar porque pues ya vamos a terminar a tiempo que bien. Finalizar con un cierre exitoso. ¿Cómo es tener un cierre exitoso? Al final, nuevamente vas a contar por qué decidiste desarrollar el negocio muy, muy, muy brevemente para cerrar todo lo que acabas de decir. Esto encajaba perfectamente con lo que yo estaba buscando. Y por eso decidí quitarme la objeción de que esto era para gente superpila, en mi caso. Y luego de eso, le preguntan a cada uno de los asistentes qué fue lo que más les gustó de lo que les acabaron de hablar. Si la compañía, el respaldo corporativo, el producto que maneja Oriflame o el plan de pagos. Dependiendo de lo que cada uno diga, simplemente decimos, ok, parece que estás listo entonces para comenzar. Vamos a ver cómo hace entonces este ejemplo mi mamá muy, muy, muy rápidamente para que podamos terminar a tiempo. Bueno, pues yo les he presentado esta maravillosa oportunidad de negocios que yo tomé. Y definitivamente yo inicié el negocio porque yo necesitaba dinero, yo necesitaba ayudar a la economía de mi hogar y no lo pensé ni un instante. ¿Qué obsesión me dejé de lado? Dejé de lado la obsesión de que la gente me iba a rechazar. Y entonces le contaba a muchas personas todos los días porque yo necesitaba dinero. Dejé también la obsesión de que no creía en las redes de mercadeo. Dejé esa obsesión y decidí que sí iba a creer y que a mí me iba a ir muy bien en redes de mercadeo. También dejé obsesiones como la pereza, que pese a salir de mi casa, hacer esto. También la dejé porque definitivamente yo necesitaba cambiar mi estilo de vida. Hoy en día tengo un negocio que me genera más de 5 millones de pesos cada 21 días, que me ha dado la oportunidad de ganarme estos cheques en dólares y estos viajes y que definitivamente doy por más. Porque a mí me dijeron que había un cheque de un millón de dólares y yo no me doy de origen hasta que me entreguen el cheque de un millón de dólares. Y en este momento ya para terminar, yo quisiera preguntarles a ustedes qué fue lo que más les gustó de lo que les presenté. Quisiera saber si les gustó la compañía, los productos o el plan de pagos. Entonces me encantaría que me lo comentaran. Porque en este momento ya estamos listos para iniciar. Entonces por favor díganme qué fue lo que más les gustó de la propuesta. Todo, les gustó todo. Buenísimo, ¿no? Que así responder a todo el mundo. Buenísimo. Y con una reunión de oportunidad de esta manera les aseguro que todo el mundo les dice todo. Todo lo que me acabo de decir me encanta. Si a usted le encantó todo a mí, ¿cómo no me va a gustar? Ese es el punto. Si a ti todo te ha funcionado tanto, yo también lo quiero para mí. Ese es el punto al que quiero ir hoy. Que la gente anhele a través del ARRO tener esto. No que sea un encarte. Porque es que en nuestras manos está tener un ARRO súper efectivo. Tener un ARRO desastrosa. Pero saben que todo comienza con un ARRO desastrosa. No se preocupen. Todo comienza así. Pero a través de estas herramientas y pues de mucha información que hay en internet, ustedes también van a hacer cosas extraordinarias. Les digo, esto es algo que se está implementando hasta hace un tiempo decente en nuestras redes. Y está funcionando muy, 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 muy bien. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy acá. Les quiero dejar con la cerecita del pastel y es la siguiente. Cuando ustedes terminan de hacer esto, pueden haber personas que les empiecen a poner objeciones de una. No, mira, no, pues a mí me gusta todo, pero es que no, no, no. O lo que sea que les vayan a decir. Una objeción de una. Ustedes quieren saber cómo manejar las objeciones de manera efectiva. Eso se hace a través de la técnica DAMA. También les voy a dejar acá el link donde está ese curso, que también lo tenemos en nuestra red, para que ustedes sepan cómo manejar objeciones de la manera más, más, más efectiva, que básicamente es escuchando. Entonces, bueno, muchas gracias, de verdad. Espero que les haya gustado esta segunda sesión del entrenamiento. Perdónenme. La sugerencia, váyanse con toda la actitud a practicar esto que les acabo de decir, con sus equipos y, por supuesto, pues, ustedes mismos. Muchísimas gracias. Así que haciendo todo esto de manera divina y de manera consciente, estaremos disfrutando en el Mediterráneo el próximo año. Entonces, feliz noche a todos y muchas, muchas gracias por haber estado acá muy activos con nosotros. Chao.